Hola amigos de Ducas, soy Pablo Arturo Suárez, director de cine y series de televisión. Hoy día les voy a contar un sueño. Y todo empezaba en una selva súper loca, llena de colores súper extraños, con insectos gigantes. Y de repente apareció un dinosaurio, un súper gran tiranosaurio Rex, pero este era morado. Y este tiranosaurio empezó a seguirme y a seguirme, yo corría por esta selva, un poco asustado. Y de repente, el dinosaurio me comió. Y amigos, este fue mi sueño. Un gran abrazo para el programa Atrapasueños y para todos mis amigos de Ducas. Atrapasueños. Todos los lunes en Educa.